De magia todo el día. Mariposa, a tu boda, llegas tarde, es la hora. Las campanas ya sonando y tu novio está esperando. Si la novia no se apura, dice muy nervioso el cura, yo me salto el protocolo y lo caso al novio solo. Pero llega azul y lenta y sus alas son tan bellas que ofició uno que pudo, pues el cura quedó mudo. Moraleja. Pero antes de leer la moraleja quiero explicarles, porque es un poema muy sentido para mí, muy sentido, por una razón. Estamos en una época en donde casi todo se puede setear a tu gusto. Todo, todo, todo lo puede setear a tu gusto. Tu móvil, tu casa, tu esto, tu lo otro. Y según esto hay mucha libertad. Pero la verdad que también estamos en una época donde todo está de alguna manera estandarizado y donde si te corres apenas tantito así de la norma, ya te caes en un diagnóstico. Que hay un TDA, que esto, que lo otro, que eres lento, que eres lo cual, que eres lo sal, que eres lo que sea. Y finalmente muchas veces los niños, los adultos también, pero hablemos, muchas veces los niños, sea por presión de las escuelas, de los papás o cosas así, tienen una, bueno, repito la palabra, una presión muy intensa de responder a ciertos parámetros y cuando se trata de la escuela y los papás de ciertas etapas evolutivas que según esto tienen que ser a ciertos ritmos y a veces se apuran, como decía antes, diagnóstico, cuando en realidad son momentos evolutivos. O sea, tiempo. Y hay unos chicos que evolucionaron. Entonces siempre todos vamos al ejemplo de Einstein a los seis años no sabía dibujar el número 14. Bueno, y todos recurrimos y Mozart, quién sabe, se ponía el helado en la frente, qué sé yo. Terminamos recurriendo a ejemplos así, solo para decir, maestro, déjeme de soplar la nuca que ahí voy a mi paso, ¿no? Y de eso trata este poema. Lo leo de nuevo y ahora con el final. Mariposa, a tu boda llegas tarde, es la hora, las campanas ya sonando y tu novio está esperando. Si la novia no se apura, dice muy nervioso el cura, yo me salto el protocolo y lo caso al novio solo. Pero llega azul y lenta y sus salas son tan bellas que ofició uno que pudo, pues el cura quedó mudo. Moraleja, no es sencillo dar al mundo algo con brillo, solo pide esa tardanza más amor y más confianza. Leo de nuevo la moraleja, ¿sí? Moraleja, no es sencillo dar al mundo algo con brillo, solo pide esa tardanza más amor y más confianza. Moraleja, no es sencillo dar al mundo algo con brillo, solo pide esa tardanza más amor y más confianza. Gracias.